Mis progresistas, no hay que ser, no hay que ser Que pinche coraje Si, aquí les traigo un nuevo video de ayuda Sinceramente algo muy fuerte, algo muy duro Son unas personas en el cual viven en una coladera Vamos a proceder a apoyarlas, les compramos unas cosas bastante buenas Que sin ninguna duda les va a ayudar Como por ejemplo un pollo, jugos y unas tortas Aquí están, sin ninguna duda les va a ayudar muchísimo Vamos a proceder a preguntarles como están, cual es su situación Como es que podemos ayudarlos La verdad es que solo imagínense que duro una situación así De tan solo verlo en verdad es muy duro Pero al mismo tiempo estoy súper ilusionado Porque sé que vamos a apoyar, ayudar a estas personas Lo van a ver ahorita mismo Acompáñame a esta historia, vamos Bueno, ya estamos aquí Vamos a aproximarnos La coladera está ya Debajo del puente Vamos a caminar, vamos a ir Y vamos a ver si está La verdad ahorita no sé si esté Pero bueno, vamos a demostrarlo Y si están, con todo el amor del mundo Y con todo el gusto del mundo Los vamos a apoyar Venga Bueno, vamos a aproximarnos Vamos Pues sí, vamos a aproximarnos A donde estaba este señor En un lugar de muy, muy mal estado Sinceramente Como se dijo una coladera Y efectivamente Como están viendo El señor no estaba Así que procedimos a esto Vamos Pues bueno, al parecer no hay nadie La verdad es que estoy sorprendido No sé dónde estén Sincerándome Pero bueno Este, vamos a esperarlos Y pues bueno En lo que no están Vamos a analizar este lugar Sinceramente Está muy mal estado Hablando en lo general Allá Pues el puente No sé qué hay Allá en el piso Pero encontré como que Estas monedas No comprendo Qué sea la verdad Y pues están tiradas En el suelo Vean Bueno mis progresistas Ya estuve esperando Durante 3 horas Ya son las 11 pm Sinceramente No sé por qué no llega No sé cuál sea la causa Si a lo mejor Tiene otro lugar Pues donde vive No sé la verdad Pero bueno Vamos a voler mañana Porque la verdad es que Ya se esperó muchísimo Y pues vamos a ver Qué onda Pero de que lo encontramos Lo encontramos 24 horas después Bueno mis progresistas Ya es el otro día Vamos a proceder A ayudar A esta persona Que como les comento El día de ayer No estaba Pero bueno Ya volvimos Ha de estar seguramente Vamos a buscarlo Vamos Mis progresistas Creo que ya llegó Vamos a echar un vistazo Y vamos a ver Qué onda Vengan Y aquí me llevé Una sorpresa gigantesca Ya que sinceramente Yo pensé Que eran muchas personas Y no Vean Ahí está Es nada más una persona Es un señor Tenía muchísimo miedo De salir Y pues bueno Al final de cuentas Se animó a salir Esta persona Me sorprendí El momento En el estado En cómo estaba La reacción Todo me sorprendió Y pues bueno Aquí se le habló A esta persona Una explicación Para que no se espantara Etcétera De que bueno Iba a recibir una cena Un apoyo Pues para esa noche ¿No? Entendió perfectamente bien La verdad es que Le dio muchísimo gusto Se le nota bastante Cómo mueve la cabeza Cómo está su sonrisa Y pues sinceramente Le iba a ayudar muchísimo Y sigamos con esto Vamos 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 Pues bueno Aquí estamos Con el señor Que le vamos a ayudar De todo corazón Aquí estamos Para ayudarle Para pues lo que se pueda Y pues sensibilizar ¿No? A la gente Que pues Ayude más A las personas Hablando en lo general Supongo que Pues es un poco complicado ¿No? O ¿Qué nos podría decir usted? No lo sabe 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 Sí Como quiere ayuda Y así ¿No? De la gente Sí Ok Comprendo Todos comprendemos Definitivamente Y pues vamos a proceder A ayudarlo Vamos a darle Una cena O algo similar ¿Vale? Sí No lo sé No lo sé Sí Sí Muchísimas gracias Y bueno Disculpe ¿Qué tan difícil Es vivir Aquí en Bueno En una coladera Etcétera Supongo que Muy complicado ¿No? Sí Muy complicado Muy complicado ¿Verdad? Sí Bueno Comprendemos Todos Ahora mismo Vamos a apoyarlo En verdad Mis progresistas No hay que ser No hay que ser Con esto se dice Todo Literalmente Neta ¿Cómo se atreven A hacer este tipo De acciones? Estamos Viendo una situación Tan complicada Como la que es esa Y hacen esto Qué pinche coraje Bueno Ya vamos a proceder A darle la ayuda Todo esto de corazón Como ya saben Ya hablamos tantito Con él Y pues bueno Vamos a proceder Sin más preámbulos A ayudarlo Ya tenemos en mano La ayuda Vamos a proceder A dársela Y pues apoyar ¿No? Que es el chiste De este video Y el punto Síganme Aquí le traemos Una cena De todo corazón Espero la disfrute Le ayude Y pues En verdad De todo corazón Aquí estamos Pensamos mucho En la gente Pues para ayudarnos ¿No? Y pues espero La disfrute Complicada Es muy difícil La situación Que pues Muchas personas Viven Y pues Por eso mismo Estamos apoyando Estas personas Que ese es el chiste Y pues bueno Disfrute muchísimo Su comida Le digo Que es de todo corazón Y pues bueno Y pues bueno Muchísimas gracias Bonita noche Sinceramente Sinceramente Estoy sin palabras Estoy muy muy triste De hecho Bueno Hablando en lo general Muchas personas Pasan Lo mal miran Les hablan feo Incluso Pues Hacen actos Que la verdad No son para nada buenos Como les digo Sinceramente No tengo muchísimas palabras Como para Pues Para decirles Ustedes mismos Ustedes mismos Ya lo vieron En el video Una situación Durísima Que no solo Esta persona Lo está viviendo Sino muchísimas más En todo Pues México En todo el mundo Inclusive Algo durísimo Hay que sensibilizarnos Sin ninguna duda Apoyarlas Con lo que más se pueda Y pues bueno Una ayuda Que sin ninguna duda Le va a ayudar De algo O por lo menos Pasar una noche Pues un poco mejor En serio Que estoy con un sentimiento Horrible Espantoso De todo corazón Se los digo Sorprendido Como pudieron ver Comida al lado del señor Sinceramente Como es posible Como se atreven Y de todo Todo corazón Te pido que Escuches Lo último De este video Que pues es el chiste De empezar a Sensibilizarnos todos Porque no está padre No está padre Este tipo de cosas Comparte el corazón Generalmente Y quiero comentarles Esto de todo corazón Me siento bien Al hacer una acción Pero en esta ocasión De todo corazón Y sinceramente No fue así Sinceramente No me sentí bien Al contrario Inclusive Me empecé a sentir mal Del estado En la que estaba Aún así Esa persona Recibiendo Con una sonrisa Conclusión Reflexión Y aprendizaje Mis progresistas Video durísimo Video reflexivo Video que nos dejó A todos Una enseñanza de vida Definitivamente Una sonrisa En el señor Siempre A pesar de Que tan mal Estuviera pasando Neta Me partió El corazón Comida Al lado De él Espantoso Sinceramente Y pues Si Así como El señor Le hizo Literalmente Sonríele A la vida Aunque Por más duro Que parezca Por más fuerte Que sea La situación Pues siempre Hay que tener Una buena Pues actitud No No nos No nos Quita Nada Definitivamente Es mejor Que Pues Estar Deprimido O mal La verdad Hablando en general Y pues Bueno Algo muy importante Y que noté Es que Ese señor No podía hablar Le costaba muchísimo Inclusive Ni dientes Tenía Por eso Así que Evité Hacerle Más Preguntas Traté De ser Lo más Breve Posible Y pues Bueno Salió Esto Y pues Sé que Le va a ayudar Sin ninguna Duda Sé que Le va a ayudar Este apoyo Por lo menos Un día Esta cena Sin ninguna Duda Le sirvió Es con Todo el corazón No quiero Alargarme Más Todo Ustedes Pues ya Lo vieron Completo Toda esa Onda Y pues Bueno Aquí está La acción Totalmente Buenas Y pues Intentando Pues Cambiarle El día A las personas Mejorarlos Y pues Bueno Esto sería Todo No olvides Suscribirte Activar la Campana Seguiremos Activos En verdad Quédate En este Canal Y no se Te olvide Quédate 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 Progresando Juntos Juntos Hay lem Har Para L Paso 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 Paso